Si necesitas encontrar, descargar e instalar fuentes tipográficas 100% gratis y que funcionen en programas como Word, PowerPoint, Photoshop, Premiere e Illustrator, este video es para ti. ¡Vamos a verlo! Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa Quintana. Hoy les mostraré cómo conseguir nuevos tipos de letra para usar en proyectos personales y comerciales. Para eso usaremos Google Fonts. Primero accedemos a las fuentes de Google escribiendo la dirección fonts.google.com Ya en la página vemos que Google nos provee entre 1.284 familias tipográficas para escoger. Si conocemos el nombre del tipo de letra que queremos usar, lo escribimos en la casilla de búsqueda y si está disponible nos aparecerá en los resultados. Google Fonts también tiene la opción de mostrar un texto personalizado. De esta manera vemos cómo quedaría el texto con ese tipo de letra sin necesidad de instalarlo en la computadora. También puedo ver cómo quedaría con otros tipos de letra y escoger la que más me guste. Algunos tipos de letra no tienen tilde, así que es bueno revisarlas antes de instalarlas en la computadora. Notarán que esta fuente no tiene ñ ni el acento de la A. En esta área cambiamos el tamaño del texto deslizando el círculo. En la parte de arriba a la derecha tenemos un icono para cambiar entre modo claro u oscuro. Esto nos muestra cómo se ve el texto en blanco y en negro. En categoría filtramos los resultados según las características de la letra que buscamos. Si necesitamos una letra cursiva desmarcamos todas las opciones excepto handwriting o escrito a mano. Ahora tenemos como resultado solo letras dentro de esa categoría. Seleccionaré la fuente llamada Jester Gear. Bajamos hasta el final de la página. Y allí nos muestra recomendaciones de otros tipos de letra que combinan bien con el que ya seleccionamos. Hago clic sobre el botón Download Family o Descargar Familia. Guardamos el archivo. Lo buscamos y abrimos el archivo .zip. Entramos a la carpeta y buscamos el archivo que termina en .ttf. Hacemos clic dos veces sobre el archivo. Luego clic en Instal Font o Instalar Fuente. Ahora voy al programa de Illustrator. Y vemos que el tipo de letra que descargué ya aparece en la lista. Lo selecciono. Y ya podemos usarlo en este y otros programas de mi computadora. Si te gustó este video suscríbete a mi canal para que veas cuando publique nuevos tutoriales. Nos veremos en el próximo video.